La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado absolver a uno de los exjugadores de la Arandina, condenados por la Audiencia Provincial de Burgos por delitos de agresión sexual y ha rebajado las condenas a otros dos. La Sala ha tomado esta decisión después de haber visto los recursos interpuestos por las defensas de los tres condenados a quienes se habían impuesto penas de 38 años de cárcel. El Tribunal ha entendido que los hechos por los que se les condenó son constitutivos de un delito de abuso sexual cometido en la persona de una menor y ha apreciado como atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima. De esta forma, además de excluir totalmente de responsabilidad a uno de los condenados, la Sala ha rebajado la culpabilidad a otros dos, de modo que al conocido como Lucho lo condena a cuatro años en prisión y al conocido como Viti a tres. Además, a estos dos les obliga a indemnizar a la menor con 10.000 euros, según han informado fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La sentencia señala que la declaración de la menor goza de plena credibilidad en cuanto a la realidad de los hechos ocurridos en el salón del piso donde se produjeron los delitos de abuso sexual, pero que carece de ella en cuanto a la forma en que se produjeron. En concreto, la Sala no considera aprobada la existencia de intimidación al apreciar contradicciones entre su declaración y su conducta tanto en los momentos anteriores a los hechos como en los inmediatamente posteriores. La asociación Clara Campoamor, que ejerció como acusación popular en este caso, ha expresado su indignación por el fallo del tribunal y lo ha descrito como un retroceso para los derechos de las mujeres.